Y ahora, Elio, vamos a mostrar algo que trae Gustavo Carabajal que pesa más la bronca e indignación antes que el miedo de perder tu vida. Gustavo. Exactamente, ocurrió en Merlo, fíjense, como este vecino estaba con la bicicleta en la puerta de la casa, se acercan dos delincuentes en moto. Él ve que vienen hacia él y miren lo que ocurre, se baja uno de los delincuentes para robarle la moto y él le tira la rueda delantera encima, se defiende con la bicicleta del asalto y no solamente eso, sino que los persigue. Ocurrió en Mariano Acosta, entre Viet y Viedma, en esa parte, en ese barrio de Merlo. Pero aparte, fíjense ahora, plena luz del día, todo muy... Nunca sabés cómo vas a reaccionar. Exacto. Uno de los que uno estudia televisión puede decir que locura podría ser... 100%. Debe estar... Y ahí va y los persigue. Ese que viene caminando de la policía, ¿no? Exactamente. Pero va y los persigue. Insisto con esto. Se defendió con la bicicleta de los delincuentes y después salió a perseguirlo. No hay detenidos todavía, obviamente. Pero también, Gustavo, no, es una zona Merlo... Muy castigada. Sí, sí. Muy castigada por... Y eso que hicieron en el cierre de campaña el gobierno, ¿no? Ahí... Eligieron el lugar... De mayor inseguridad, prácticamente. Junto con la matanza, sí. No hay detenidos, pero acá lo vemos corriendo. Indignado. Seguramente ya lo habían asaltado con anterioridad, por eso también la reacción... Y aparte... O no, pero nunca sabés cómo vas a reaccionar. También. También, sí. Pero, bueno, plena luz del día, los delincuentes actuando con total impunidad. No hay detenidos. A pesar de que, insisto, los persiguieron, pero no lograron apresarlos. Esto ocurrió en Mariano Acosta, entre Vidi y Viedma, en Merlo. Sabés, para cerrar, Gustavo, lo que también algo que me sorprende de esa imagen es ya los vecinos, ¿no? Como salen... Mirá, hay un vecino enfrente, otro enfrente, el que sale con la moto, o la señora que sale corriendo, que agarra la bicicleta y se la guarda. A mí esto me trae un mal recuerdo, esta imagen igual, ¿eh? ¿Por qué? De lo que pasó en Moreno. En Moreno le habían robado también la bicicleta a un repartidor, se subió a la camioneta justamente de un vecino y terminó atropellando al delincuente que iba en la bicicleta y terminó preso. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de reacciones también, ¿eh? A ver, tenés razón. Es que lo golpearon, que... Exacto. Que lo tiró con la bicicleta, lo pasó con la... Le empujó con la camioneta. Son reacciones desmedidas. Uno entiende la indignación de la gente, pero son reacciones desmedidas. Muy bien, gracias, Gustavo. 46 minutos de las 8. Saludamos a...